Un vasito de agua, en el microondas, cuando veo que el café empieza a subir, lo apago. Fito esto aquí, y vamos a poner este tapetito, lo cierro y espero tres minutos. Ya lo bajo, lo he hecho aquí, maravilloso café bonbon. Sinceramente, un poquito me he salido. Gracias por ver el video.